Música Gusta de Bob con el tier 3 Enorme, enorme Ojo 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 Sku Hey Juan Guarnizo, la concha de tu madre ¿Por qué no te he buscado una vida, papá? Díselo Yo vengo acá y te demuestro lo contrario en dos segundos Sos una basura Entonces vengo a poner la basura en su lugar ¿Por qué no te vas a la mierda y te dedicas a otra cosa? ¿Cómo a dibujar? Hoy como un analista estoy, tacho de mi listón No voy por el camino que vos Te echó parcela hasta hoy Si yo gane todo lo que soy No sé que mi novia me supa hasta el top Stop, ya terminó, bro Nah, mentira Doxiado, tu IP 1-9-5-0-3-2-3-6 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tomado, ¿por quién? Por el que salió de Santa Fe Y rompió tu internet ¿Y ahora qué? Gran Camaro Lástima que seguro está financiado Hasta mi café creo que más colombiano Vende patria, sos un paso mexicano Espero que tu cama aguante este descanso ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? Hostia, me salió hace más largo Eh, pero se explicó esto Si creó este descanso ¡Para la gran cantidad!